Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a calibrar el eje X. Normalmente la calibración se hace una vez que tenemos la impresora ya terminada y calibramos el eje X, el eje Y, el eje Z y el extrusor. Pero es que el otro día se me ocurrió que, hombre, ya que tenemos aquí nuestro eje X terminado y funciona bien y es muy fácil de manipular y podemos tomar medidas así muy fácilmente porque no está la impresora montada, pues ¿por qué no calibrarlo ahora? Y yo creo que es una buena idea el calibrarlo ahora. ¿Qué significa esto de la calibración? Pues lo que nos queremos asegurar es conocer exactamente la distancia a la que se mueve el carrito. Es decir, que si yo por software le digo, oye carrito, muévete 10 milímetros a la derecha, yo quiero asegurarme que esa distancia que se ha movido, esos 10 milímetros, exactamente se corresponden con 10 milímetros de verdad. Y que no ocurra que yo le digo, muévete 20 milímetros y se mueve a lo mejor 17 milímetros. Esto nos va a garantizar, una vez que esté calibrado, que las piezas tengan exactamente el tamaño que nosotros le estamos diciendo. Bueno, ¿y eso cómo se cambia? Pues se cambia en un parámetro aquí dentro del firmware, que se llama pasos por milímetro. Y lo que voy a calcular es cuántos pasos, y aquí cuando digo pasos me refiero también a los micropasos, cuántos micropasos tiene que dar en total la polea para que el carrito se mueva un milímetro. Pues ese número, que inicialmente, el que yo os he dado en el Sprinter Superestable es 80, que ya lo tengo yo precalculado para mis impresoras, ese número va a depender del radio que tengas en tu polea, de los pasos del motor, y de los micropasos que tengas configurados en la electrónica. Normalmente, la electrónica la configuramos para trabajar con que dé 16 micropasos por cada paso, y normalmente los motores paso a paso que usamos en el proyecto RepRap son de 1.8 grados por paso. Bien, pues si os vais aquí al firmware, abridlo con el entorno de Arduino, esto ya lo hemos hecho cuando estuvimos configurando la impresora, el tipo de electrónica que tenemos, pues abrís, y os vais aquí donde pone Axis Steps Per Unit, esta es la variable de los pasos por milímetro, y tenemos cuatro valores, el primero es para el eje X, el segundo para el eje Y, para el eje Z, y para el extrusor. El extrusor, que también es un motor paso a paso, se considera un eje más. Así que estos son los números que tendremos que calcular, para garantizar que las distancias a las que se mueve nuestro carro, nuestro extrusor, son las correctas. Bien, pues vamos a probarlo. Ya os digo que ahora mismo el valor que tiene de 80 es el valor correcto, pero vamos a verificarlo, y luego os enseñaré cómo hacer en caso de que no esté calibrado, cómo hacemos para calibrarlo. Otra cosa importante, es que, dado que este numerito de calibración, estos pasos por milímetro, sólo dependen del tipo de motor, de la electrónica, y de la polea, si nosotros tenemos el eje Y exactamente con el mismo motor, y con la misma polea, y por supuesto conectado a la misma electrónica, quiere decir que el mismo valor que calculemos aquí, de calibración, se lo aplicamos directamente al eje Y. Claro, ya el eje Z no nos vale, porque el eje Z es diferente, y el extrusor también, pero para el eje X y para el eje Y, siempre y cuando tengan la misma polea, el mismo motor, y a la misma electrónica, podemos ponerle el mismo número. Bueno, pues vamos a medirlo. Para medirlo, utilizamos un calibre digital. No es necesario, podéis utilizar un calibre de los normales. También valdría una regla, pero con la regla nos faltaría un poquito de precisión. Así que yo sí podéis conseguir un calibre digital, y a muy malas, un calibre de los analógicos de toda la vida. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, medimos una distancia de referencia, aquí. Le decimos que se mueva exactamente 100 milímetros. Y volvemos a medir aquí esta distancia. No sé si lo veis ahí. Volvemos a medir esta distancia, hacemos la resta, y así sabemos la distancia total que se ha desplazado el carrito. Bueno, sin embargo, este es el método normal. Pero, por el hecho de utilizar un calibre digital, las cosas se nos van a simplificar más, porque tenemos aquí un botón que me permite establecer el origen de medición. Y luego, además, a Jaime García, alias El Gambitero, se le ocurrió una idea súper divertida y muy fácil de realizar la calibración. Y yo lo he bautizado con el método El Gambitero, que consiste en tomar el calibre y ponerlo aquí. Engancharlo de esta manera. Así, espera, lo voy a poner, vamos a ponerlo así. Ahí está. Entonces, ahora, muevo un poquito el carro, voy a ponerlo para que esté así más paralelo. Así. Ahora, movemos un poquito el carrito, el del eje X, así para que se quede bien ajustado el calibre. Ahora lo ponemos a cero, decimos Reset. Esta es mi posición inicial, cero. Y le decimos, muévete 100 milímetros a la derecha. Y se mueve 100 milímetros a la derecha. Entonces, podemos ver la lectura directamente aquí. Ahora lo voy a echar así un poquito para atrás. Y aquí me sale, me saldría la lectura, que es aproximadamente, perdón, no lo estáis viendo, unos 999.97 o 98. Bueno, esto, como es muy sensible el calibre, a veces cuando lo pongáis así, y al sacarlo, podéis tener una ligera variación. Pero bueno, más o menos, este es el valor. Así que ahora mismo lo tenemos bien calibrado. ¿Qué ocurre si no estuviese bien calibrado? Pues lo vamos a ver a continuación. Ahora lo que he hecho es que he cambiado el número de pasos por milímetro y lo he puesto en 60 para descalibrarlo a posta. Entonces, imaginaros que tenemos nuestra impresora y la hemos montado y vamos a calibrarla. Claro, ahora nos saldrá que la distancia real no son los 100 milímetros. Pues vamos a ver cuál sería el proceso para calcular el nuevo valor que tenemos que meterle para recalibrarla. Así que, hacemos lo mismo. Vamos a utilizar el método del gambitero. Voy a hacerlo así para que lo veáis mejor. primero fijamos esto aquí ponemos ahí vamos a ver cuál es la distancia a la que se mueve mi carrito lo muevo un poquito para que para ajustarlo lo ponemos a cero y ahora le decimos que se mueva 100 milímetros a la derecha. Ahí vamos. Se empieza a mover 100 milímetros y el valor que me sale ahora es de 75.009 Voy a sacarlo Este es el valor que me sale ahora 75.09 Bien, pues ahora tenemos que calcular cuál es el nuevo valor y el cálculo es muy sencillo os lo voy a hacer aquí en Octave Octave es la versión libre de MATLAB es el programa que utilizo yo normalmente para hacer los cálculos en vez de una calculadora tradicional pues la verdad es que me resulta más cómodo utilizar el Octave entonces voy a llamar n al número de pasos por milímetro que tiene actualmente entonces os vais al firmware cogéis el valor real para el eje x perdón el valor real no el valor que está en el firmware que será que yo lo he puesto de 60 es un valor que me he inventado y ahora este valor el nuevo valor lo vamos a calcular multiplicando el que tenemos en el firmware por 100 que es la distancia que le hemos dicho que se mueva partido de la distancia real que se ha movido entonces me sale que el valor que tengo que meter en el firmware es de 79.904 fijaos que este número es muy cercano al 80 que sabemos que para mi carro sabemos que es un valor bueno lo que tenemos que hacer ahora es este valor de aquí el 79.904 ponerlo en el firmware cargamos el nuevo firmware y repetimos la operación normalmente esta iteración conviene hacerla pues dos o tres veces y al final ya convergimos al valor real al valor bueno así que ya con esto tenemos no solo que nos funciona correctamente nuestro eje X sino que ya lo tenemos perfectamente calibrado y además el valor que hemos encontrado de calibración lo podemos aplicar directamente al eje Y aunque eso sí tendremos que comprobarlo para asegurarnos que está todo bien